Ven a abajo, ven a abajo, ven a abajo, vacío, 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 vacío. ¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? El día de hoy viene un nuevo video y estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque amigos, este es un video que nos gusta mucho, que siempre hacemos cuando nos vamos de viaje. Así que estando aquí en París, en Francia lo teníamos que hacer y es, vamos al supermercado en París. Vamos a visitar un supermercado en París. Y como ya saben, hacemos este video más que nada porque, o sea, cuando vas a otro país, cuando estás de visita en otros lados, siempre hay cosas distintas. Entonces, para conocer todas esas cosas distintas que tienen, pues vamos a su supermercado, que es a donde van todos a hacer su super. Y vamos a ver qué delicias nos encontramos. Vamos a ver los productos, qué tanto son diferentes aquí en Francia, que en México. Vamos a hacer la comparación, así que vamos a ver todas las cosas que hay. Y pues ya vamos a adentrarnos a ver si no hay mucha gente y a ver cómo es por dentro. Y amigos, al supermercado al que vamos a entrar nosotros se llama Carrefour o Carrefour. Bueno, eso de ahí. Es uno que nos queda muy cerca de donde nos estamos quedando, así que vamos a entrar. No sabemos cuántas compañías haya de supermercado, esta vez no les tenemos ese dato. Pero en este caso vamos a visitar Carrefour. Que según nos han contado, está súper grande. ¿Vamos? Vamos. Bueno, ya estamos dentro del supermercado y yo creo que la primera sección que vamos a ver va a ser la de los dulces, ¿no? Porque yo tengo ganas de ver la sección de dulces porque Francia es muy conocido porque tiene como muchos pastelitos, dulces y demás. Así es que vamos a ver. Bueno, la verdad es que ahorita pasamos por un pasillo, pero en realidad no hay nada como sorprendente. Solamente hay como esencias y cosas como para gente mayor que necesita. Así que vamos a ver algo más interesante. Vean, o sea, la sección de chocolates me gusta porque aquí sí tienen como... O sea, también en los otros países y en México tenemos chocolate. Sí. Y chocolate amargo y de todo. Pero vean, aquí tienen mucho chocolate amargo, 70% cacao. En realidad todos son amargos. La verdad es que no veo uno que sea como... Bueno, aquí hay uno como con leche, pero la mayoría son todos amargos. De 74% cacao para arriba, así que... Yo soy amante de los chocolates amargos, entonces yo creo que me voy a llevar unos dos para México. ¿Te cuento algo de eso? Que si empiezan a decir así como la típica de que en el micrófono... Seguridad, por favor, en el pasillo de alcohol. No vamos a entender nada. Vamos a ver, eso es un beneficio para nosotros, no entendemos nada. Y si nos regañan, ¿qué les decimos? Yo no parlo francés. Oye, Lucie, esta creo que es la sección más grande de vinos que he visto. Mira, vean esto, vean esto. Aquí hay vinos, ¿no? O sea, vinos, vinos, vinos. Y de repente... No es suficiente con un pasillo, hay otro pasillo de vinos. ¡Puro vino! Puros, puros vinos. Si nos compramos un vino, Lucie... Yo creo que una champaña. Mira, también aquí te venden como para que hagas tus crepas. En México igual hay como para que hagas tus crepas y todo, pero aquí hay un montón para que hagas tus crepas. Porque ya las venden hechas, nada más las rellenas y las calentas o algo así y te las comes. Pero aquí te lo juro, aquí en cada esquina te venden crepas y está súper chido porque son muy ricas y es algo como barato, entre comillas. Bueno, si hacemos las comparaciones, no tanto, pero sí. Y vean como ya venden todas las cosas ya preparadas, como los hot cakes, 18 macarrones, crepas... ¡Ay, por 7.90! Eso está baratísimo porque las otras tiemblas que hemos visto están como en 45 euros, güey, 10 macarrones. Pero vean, ya venden las cosas hechas y está súper cool porque nada más las agarras, te las llevas y te las comes y... Nice, deli. Y como saben, o si no lo saben, en Francia es muy famoso todos los tipos de quesos, así que aquí tenemos una gran variedad de quesos... ¡Uy, mira este que tiene nuez! Añejados, no añejados, fuertes, no fuertes, de todos los que se imaginen, aquí hay. Este es el favorito, Lucy, el blue cheese. ¡No! Y no solo esa parte, sino por aquí también tenemos un refri lleno de quesos, que la verdad es que si ustedes los combinan como con vinito, pancito y cosas así, sabe muy bueno. Hace poco hicimos una como cata de quesos y así con varios quesitos, vino y una baguette francesa y estuvo riquísimo. Delicioso, así que si vienen a Francia lo tienen que probar. Les voy a dar un dato curioso, según esto, el vino, bueno, el queso combinado con el vino, el queso hace que el vino torne otro sabor, ¿entiendes? Como que saque otro saborcito y está muy rico. Y aquí llegamos a la famosa parte de más quesos. De más quesos. Aquí hay quesos más como comerciales, que ya los venden en paquetes y así, pero también son buenos. De hecho, el otro día probamos el camembert y estaba medio fuertesón, pero... Está bien fuerte. Pero está rico. Pero tienes que probarlo. Qué rico. Vean, todo este pasillo es de puros quesos, puros quesos. Amigos, aquí en Francia ya saben, son conocidos por los creme brulee, por las cosas dulces, por los macarrones, por los postres. Y llegamos a una sección que venden muchos postrecitos ya listos para llevar, como para llevártelos a la escuela. Y vean esta delicia. ¡Creme brulee! Creme brulee ya listo para que te lo lleves. Los venden en unos botecitos como de vidrio. Eso es algo súper, súper interesante que les voy a contar. La mayoría de las cosas que venden así, como esto, vienen en envase de vidrio. Y también los yogurts los venden en envase de vidrio. Está súper chido. Aparte eso está bien porque así no contaminan tanto. Yo supongo que después los envases de vidrio los reciclan. ¡Qué locura! O sea, nunca me imaginé que todas las cosas las vendían como en envases de vidrio. Este no lo había visto. Es como un brownie o una donita, ¿no? Es un brownie. Es como un volcán de chocolate, ¿no? Qué rico. Así te va a salir un volcán de grano. Eso es lo interesante de ir a los supermercados en otros países. Porque te encuentras este tipo de cosas. Productos que no los encuentras en otras partes del mundo. O sea, eso nunca lo habíamos visto. Miren estas. También son de Kinder y son... ¡Oh, qué delicia! Lo podemos comprar. Puesta 1.23 y 1.32. Esto sí está barato. Yo creo que uno de estos los vendrían como a 10 kilos en México. Sí. ¡Wow! ¡Qué feo todo lo que tiene Kinder aquí! Está súper delicia. Ahorita como es temporada de calor y esta semana están haciendo unas temperaturas muy altas. Los supermercados hicieron como ofertas de todos los helados y es por eso que está vacío aquí. Chequen estos refrigeradores. Se supone que aquí deberían haber helados, pero están 2 por 1, 50% de descuento. Después de esta vez que se acabó, o sea, vengan abajo, vengan abajo, vacío, 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 vacío. Entonces... Es que está haciendo mucho calor, en serio. De hecho, son como a las 10 de la mañana hacen 28 grados y está demasiado caluroso. Llegamos al pasillo favorito de Razzi. Los dulces, vean, 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 vean. Esto es igual ahí en México. Esto es increíble, vean cuánto chocolate. Ay, me encanta, mira, los supermercados de los otros países. Vean toda la cantidad de chocolates, de dulces, guau, vean. 85% cacao. Recibe 99% cacao. Delicia. Venden Kinder Country y este lo compramos en Chile. Paquetes, oh, mira, paquetes mini de estos. Delicia. Y llegamos a la sección de... Papas. De papas. Y aquí tienen muchas papas. Pero vean, le estoy diciendo a Lucy que hay unas de pollo. Pero no me creía que era de pollo, ¿verdad? Que si hay de pollo y arrisca. Ok, está llenísimo de cosas. Y este solo es el primer piso y no lo hemos visto completo. Falta el segundo. Ok, y llegamos a la sección de... Bebidas. Todas las bebidas que ustedes se imaginen. Uy, ve esto. Ay, no manches, de mandarina. ¿Es naranja? No es naranja, ¿no? Mandarina. Mandarina, ¿no? Mandarina. Qué rico. Viste, se ve tan delicioso. Hay que tomar. Ay, hay que comprar uno, ¿no? Hace muchísimo calor. ¿Compramos uno frío? Sí, hay que comprar uno frío y nos lo tomamos muy rico. Ay, qué rico. Ay, de plátano. Ay, nunca había visto uno de plátano. Ojo, ¿podemos probar el de plátano? Todavía es. Odio el plátano en bebidas o artificial. Guacan. Ay, mira esto, Lucy. Son... Ay, mira, qué increíble. De chocolate. Amigos, Lucy siempre recuerda su infancia con esto. Es una champaña para niños. Niños. Niños, no tiene alcohol y siempre recuerda que... Es para celebrar tu graduación de kinder, ¿no? Siempre recuerda que mi papá me la compraba cuando era año nuevo, navidad o cosas así, para brindar con ellos, pero como yo era chiquita no podía tomar alcohol, así que me compraran esto sin alcohol. Que te graduaste de primaria, ahí está, te vamos a celebrar. Y aquí estamos en la sección de refrescos y nos encontramos con esto, miren, París Cola. París Cola, para que no tomes Coca-Cola. Porque en realidad este es un pasillo como el paraíso de los refrescos de cola. De hecho, ahí se me dice cola. De colas, colas. Así que están todos los... Coca-Cola, cherry. Vean, uy, limonadas. Puro Sprite. Ay, se ve rico, todo verde. Miren, hay Coca-Cola sabor limón, Coca-Cola sabor frambuesa, hay Coca-Cola sabor turas, no, para todos los gustos. Y si eres, este, estás a dieta, pues una Coca-Cola París cero. Y Lucy encontró esta sección de puras especies, vean, todos los frasquitos con especies. De todo tipo, vean, vean el cardamomo. No, no, qué rico. Se ve bien interesante, ¿no? También venden productos mexicanos. Miren, para hacer sus enchiladas el paso. Oye, esa nunca la había visto. Yo tampoco, yo ni siquiera existía. A lo mejor la venden en el norte, ¿no? Yo creo. No sé. Tortillas. Aparte no son fajita kit. No, no son mexicanos, son tex-mex. Tex-mex. Mira esto, son barquitos, como para hacer burritos, barquillos. ¡Miren! Oye, eso está muy interesante, como que es todo el estilo francés, en un... como combinado con mexicano y estadounidense, no sé. Oye, ¿qué dices si nos compramos unas sandías? Así, para el calor, está bueno. Uy, miren, esto es como una sandía por fuera y como una piña por dentro, un melón por dentro. No, wow, está súper loco, ¿eh? Una piña melón. Amigos, ya salimos del supermercado, estuvo muy padre conocer las cosas que tienen ahí. Amigos, les vamos a dar un consejo si ustedes vienen aquí, porque nos pasó a nosotros y es que aquí ya no te dan bolsas cuando compras las cosas. Está súper bien. Eso está súper bien porque pues ya te incitan a traerte sus propias bolsas y cosas así. Igual te venden bolsas ahí, pero están súper caras, que no están como en un euro y cachito y por eso. No, no, no. Así que amigos, eso es algo bueno y pues si ustedes van a comprar, traigan sus bolsas. Amigos, les mostramos lo más representativo que tenía, como que lo que más nos sorprendió. El segundo piso que tiene este supermercado es de electrónica y de cuidado personal. Entonces, como que ya no vimos nada interesante, pero les mostramos lo que se nos hizo más interesante. Si ustedes conocen más cosas interesantes de supermercados aquí en Francia y en París, pues coméntenos aquí abajo. Estaría muy chido que lo pongan para conocer aún más. Y pues nada, espero que hayan disfrutado el video. Y estén al pendiente, amigos, porque vamos a ir a Amsterdam, a Bélgica y a Italia. Así que en cada uno de esos lugares vamos a hacer un vamos al supermercado para que ustedes conozcan los productos que hay en cada país. Vamos al supermercado en muchos países. Pero bueno, nos vemos. Los amamos, bye.